Si eres fan igual que yo de los discos de vinilo o acetato, pero desgraciadamente algunos ya se han rayado o te encanta el estilo así como hipster, retro, y puedes conseguir muchos de estos discos que ya están en mal estado, muy económicos, bueno, el día de hoy te voy a enseñar a hacer varios objetos decorativos que te van a encantar para lucir tu casa. Transforma tus discos de vinilo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Luz Blanchet, diseñadora y crafteadora, orgullosamente. Si a ti te gusta estar renovando tus espacios constantemente, utilizando tus manos para darle un toque muchísimo más personal, pues caíste en el lugar indicado porque eso es justamente lo que hacemos aquí en mi canal. Constantemente te estoy compartiendo ideas al respecto para que te luzcas en tu hogar. Y el día de hoy lo que vamos a hacer es justamente transformar estas bellezas que ya están en mal estado, que son los discos vinilos, acetatos, en cosas realmente increíbles. Así es que quédate. Vamos con el primero. Usamos algo como soporte para que el centro se conserve plano. Yo escogí este florero de cerámica. Ahora, acercamos la pistola de pelo con el aire caliente para ablandar el disco e irle dando la forma deseada. Te recomiendo usar unos guantes de carnaza, los que son gruesos, o unas pinzas para evitar el riesgo de que te vayas a quemar. Se va enfriando casi de inmediato mientras lo vas trabajando. Una vez listo, lo puedes usar como platón, maceta, bowl, lo que sea. Otra manera de transformar tus vinilos es meterlos al horno unos minutos con algún objeto sobre el cual lo apoyemos y le permita tomar la forma deseada cuando se ablande. Es importante que estés al pendiente de que no se caliente demasiado y vaya a derretirse o quemarse. ¡Listo! También podemos darle diferentes formas a los vinilos o acetatos aplicándoles agua hirviendo dentro de una charola. Podemos moldear la parte que esté dentro del agua mientras esté muy caliente. Si no es muy grande la charola, tendrás que hacerlo por partes, pero calcula que tenga la profundidad necesaria para recibir suficiente agua. Ayúdate de unas pinzas si lo deseas para no quemarte. Dejamos enfriar y listo. También podemos crear diferentes objetos como una libreta cortando los discos. Eso lo conseguimos ayudándonos de una escuadra pasando por la mitad varias veces el cúter con mucho cuidado pues fácilmente se resbala. Ya que veas que está a punto de cortarse, solo pártelo. Lijamos con lija de grano medio ambos cortes para suavizarlos. Medimos y marcamos con lápiz cada 3 centímetros para hacer orificios con el cautín a 1 centímetro de la orilla aproximadamente. Ahora trazamos la mitad del disco en un grupo de hojas blancas marcando también el lugar de los orificios para luego cortar poco a poco con cúter presionando para que no se mueva el papel. Perforamos las marcas que hicimos con lápiz a través de los orificios del vinilo, tomando tantas hojas a la vez como lo permita la perforadora y conseguir que de este modo todos los orificios coincidan y repetimos hasta perforar todas. Pasamos la rafia sintética negra con la aguja grande a través de los orificios tanto del acetato como de las hojas cosiéndolo para conseguir unirlo. No aprietes demasiado, deja un poco holgado para que puedas abrir la libreta. Soportes para libros, cubiertas para floreros, macetas con su platoncito, cuencos para tazones, platos base, libretas, bowls para botanas, lo que se te ocurra. Puedes crear lo que quieras con las técnicas que ya te compartí ahorita en este video. Así es que, echa a volar tu imaginación. Ahora bien, si te preguntas, oye, es que no tengo acetatos y mucho menos rayados y quisiera conseguir algunos que estén en mal estado para que me salgan muy económicos. Donde yo los encontré fue en una como estas tiendas de antigüedades o tiendas tipo bazar también. Yo lo encontré aquí en la Ciudad de México, pero estoy segura que donde tú te encuentras también habrá una de estas tiendas. Tal vez con suerte las puedas conseguir en internet y de que se vayan a la basura a que los aproveches. Mejor hay que aprovecharlos haciendo una decoración muy original. Y otra cosa más, el cautín que utilicé yo para hacer los orificios de la libreta y que lo he usado en muchísimas ideas que te he compartido aquí en mi canal. Ese lo puedes conseguir en cualquier ferretería, bueno, hasta en el supermercado es muy económico. Si te gustó lo que aquí te compartí, ¿sabes qué me encantaría? Que me mandaras fotografías sobre todo a mi Instagram para ahí poderla yo compartir y darme cuenta si se te facilitó, si no, que me lo dejes aquí en los comentarios. Te invito a que sigas crafteando tu vida, luciéndote en tus espacios y disfrutando tu hogar al máximo. Nos vemos hasta la próxima.